yo tengo que muchas veces llorando decirle señor yo no merezco eso que en mi casa hubiera empezado la obra del movimiento misionero en colombia a veces no había que comer había que posponer el almuerzo se acuerda hermano que también que ustedes tuvieron el limón y ya pastoreando y hermano soto se acuerda hermano soto que se fue para aguavito los cortos aquí la característica era que aquí había fuego por los cuatro costados él quedó totalmente sin sangre en el cerebro y los médicos se empeñaron en no ponerle sangre no llegaba al cerebro pues el hermano soto quedaba prácticamente que no sabía ni de dónde era no era que él estuviera loco ni nada estas cosas pero el mismo hermano ortiz él lo decía llegará un momento cuando ya yo no estaré ya estará otro pero la obra seguirá adelante que el hombre aquí es un instrumento temporal si fallece o llegase a desviarse la obra continua pero algo que nos debe quedar claro es que dios siempre estuvo al frente al frente de la obra ah 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 ah